Estamos en el colegio Andrés Bello y vamos a preguntarle a nuestro compañero por qué se celebra el mes de la solidaridad. Vamos con la nota. ¿Tú sabes por qué se celebra el mes de la solidaridad? No sé. No. No, no sé. No sé. No. No. No sé. ¿Usted sabe por qué se celebra el Día de la Solidaridad? Bueno, ahora en agosto, el 18 de agosto, se celebra el Día de la Solidaridad. Bueno, ahí se celebra el que hay que ayudar a las personas que necesitan, que no tienen los medios como uno los tiene. ¿Tú sabes por qué se celebra el Día de la Solidaridad? Porque así pudimos compartir, ayudar a personas que, por ejemplo, estén con problemas de necesidad o cosas así. ¿Usted sabe por qué se celebra el mes de la solidaridad? Sí, 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 sí. Tiene que ver con el nacimiento y la actividad, imagina que el nacimiento del padre Gustavo, por toda la razón que somos los niños abandonados que había en Chile en ese momento, y fundó el Hogar de Cristo, y eso ha permitido que muchos niños y personas en condiciones de calle tengan algún lugar donde llegar, alimentarse y poder llevar una vida más digna. ¿Para que muera el Día de la Solidaridad ese mes? Sí, el mes de la Solidaridad está enfocado con el padre de la Verde Gustavo. En nuestro país, hace unos años atrás, se inauguró este mes lo que es un mes en que todos los chilenos, ¿cierto?, podemos hacer un acto solidario, recordando un poco la labor cumplida del padre de la Verde Gustavo. Se celebra para compartir entre los chilenos, para hacer cosas buenas, para poder hacer que dejen de existir las cosas como el racismo aquí en Chile, como la desigualdad entre género de hombre y mujer, que todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos como hermanos. Me llamo Ruth Rivas. Esta fue la nota del Día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.